No tiene goles el partido, la cambia de frente sobre el sector derecho para Heredia que corre Está buscando juegos sobre el sector derecho, va saliendo Plaza Viro para Medo Se queda con ella, va a tocar hacia atrás, luego va a tocar para Heredia Heredia devuelve para Medo, 17 con 40, primer tiempo No tiene goles el luminoso del partido Estás en Radio Nacional, la 30 en el aire y para todo el país con el campeonato intermedio Magra estamos en el gran domingo, está saliendo Jordana Despega largo, marca Carvalho, devuelve la media Le quedó para Heredia, y Gracie lo va a tirar contra el área, marca el Puma Vino para Dibble, arranca contra el sector izquierdo Engancha Dibble, va a sacar el centro Vino contra el área, error Lozano, peligro Va el remate Roche Penal dice el árbitro, penal dice el árbitro Penal dice el árbitro por mano Penal por mano, me quedé cuando Lozano fue a arrestar Penal marcó el árbitro central del partido A los 18 minutos y medio Fue a buscar Lozano, marcó penal el árbitro Penal que va a tomar el pata blanca Tengo que verlo, la verdad que en la cancha me pareció un movimiento extraño Pero tengo que ver la imagen, el árbitro estaba bien colocado, no dudó en cobrar Para mí hay mano, para mí hay mano Cuando sabe que no va a ganar, creo que estira además el brazo Ahí, adelante de la cara Adelante de la cara Le toca la mano Sí, 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 le toca la mano adelante de la cara Es claro, y lo veníamos mencionando Daniel A perfil cambiado, Lozano es otra cosa Es una de las alternativas que tiene que, el técnico claramente cuando estén todos Tiene que ponerlo por la derecha, al pumita de volante y a cándido por izquierda La verdad es que tiene enorme dificultad Yo dije en la semana que si había un penal Y yo era el técnico nacional Mandaba a Rodríguez al arco y sacaba a Rochette Lo dije en la semana No lo van a hacer, por supuesto Pero es lo que debiera ser Bien, ahí estamos en 19 y medio Ojo que está la chance de que Rochette lo atraje, Daniel también, ¿no? En este tiro penal, ¿eh? Yo no arriesgaba Mirá que hay que estar enfrente a Rochette hoy en día, ¿eh? Sí, señor Hay penal a los 19 minutos y medio Y esto puede cambiar el partido Y lo cambiaba por yerba libre, chingua, cativa, tumate Está dialogando un árbitro central Hay penal en el arco de Héctor Escarone Veremos quién va a arrebatar el penal para el equipo Pata Blanca ¿Quién le va a pegar? Quintana le va a pegar Le va a pegar Ramiro Quintana al 21 En 20 minutos de este primer tiempo Rochette hacia el arco Va a tomar carrera Quintana en el arco de Escarone Silvatina cerrada Que tiene la blanqueada En la ventosa noche de sábado Está Rochette haciendo todo el juego psicológico, ¿no? ¿Qué le habrá dicho Rochette recién? Le va a pegar Quintana Arco de Escarone va a tomar carrera Atención, va a venir la orden Quintana, 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 gol Gol de plaza Gol de plaza Quintana Le pegó al medio del arco Se tiró contra el vertical derecho Rochette La pelota entró pidiendo permiso Para morir al fondo del arco de Escarone Y a los 21 Aparece el Papa Blanca Aparece Ramiro Quintana Está ganando plaza Un corazón y sombra Llegando a todo el país y el mundo Tenía dificultades Lozano por izquierda Ya no es la primera vez Lo hemos estado diciendo también Y aquí cometió un error La pelota le pica Salta con la mano arriba Comete el penal Que el árbitro bien ubicado sanciona Se termina la lucha de Rochette Por partir el invicto Se festeja en la mitad del Uruguay Tanto los cuidó Rochette Tantas veces fue figura En momentos complicados de Nacional Y qué poco que lo cuidaron a él Increíble realmente la jugada No entiendo qué es lo que pasó con Lozano Y esa mano, lo cierto es que el árbitro pitó penado Lo pitó bien Y Quintana se paró a patear el mejor penal de su vida El penal que va a recorrer muchos lugares Por lo que se estaba jugando Rochette, el imbatible Hasta el momento no pudo con esta Cuando no aparecía nada de plaza Quintana de penal Pone el 1 a 0 Pata Blanca Está en 37 Le va a pegar Zabal Atención Toma Carrera Sacó el centro Gol, para cabeza Gol Gol Coelho Gol De Nacional Coelho De Nacional Coelho En un golpe de cabeza Bárbaro Lo rompió el arco Le rompió el arco al arquero Viril Vino el centro Al corazón de Larga Metió el frentazo Coelho Que se cargó a todo el fondo de plaza Que fue a buscar con decisiones Que abrió los ojos Que metió el frentazo Que atravesó la noche Que fue a dormir al fondo del arco Y a los 38 Coelho Con golpe de cabeza Le pone inyección al parque Lo empata Nacional Coelho 1 a 1 el partido Fútbol azul y sombra Llegando a todo el país y el mundo Antes de la ejecución del córner La cámara lo tomó a Coelho Que estaba moviendo su cabeza Hacia derecha y izquierda Como descontracturando Vaya si le habrá dado resultado Un cabistazo formidable Para poner justicia en el marcador Nacional yo creo que se lo va a llevar puesto A Plaza Colonia Lástima para el tricolor Que queda poco del primer tiempo Fue tan bueno el cabezazo Como tal mala la referencia En marca aérea Del equipo Patablanca Como tan bueno también fue otra vez El centro de Zavala Que buen ejecutante de pelota parada Que también encontró Nacional Zavala El centro y Nacional Que siempre ganaba por arriba Y apareció Coelho El 3 después de tantas El gol llegó para Nacional Lo iguala el tricolor La 30 Está sacando a Nacional otra vez Y va para Treza Que engancha Cayó Gracie Se va a treza Peligrosito Que adentro Le pegó gol 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 De Nacional Treza De Nacional Treza Vino el paso de Carvalho Controló Se le fue larga Se levantó Y le pone Un amor propio enorme Un corazón enorme Un corazón enorme del muchacho Treza Que no dio pelota por perdida Rebaló también Gracie Y cuando le quedó Sacó el disparo Arriba contra el vertical derecho Para meterla al fondo del arco Y esto puede ser una trompada A la mandíbula de Cristal Porque lo da vuelta Nacional en dos minutos Porque lo está ganando Porque el parque Es una caldera Porque Treza No dio pelota por perdida Porque tiene un corazón enorme Porque tiene unas ganas Bárbara Está ganando Nacional Fútbol a sol y sombra Llegando a todo el país Y el mundo Con la caída del marcador Que se cayó La quiso agarrar con la mano No pudo Pero le pegó notablemente Les dije Este es Treza Porque ya había tenido Dos remates impresionantes Pudo ser off-say Pudo ser off-say Me dejó alguna duda Y creo que el VAR Lo está chequeando Pero qué distinguido Tocasio Qué bien que apareció Treza otra vez Una pelota que parecía Con un no buen control Del número 19 Los dos se rebalaron Él y el marcador Pero fue más rápido Para levantarse Fue más rápido Para poner Otra vez en la mira Al arco de Guirín Y apuntar ahí Lo más lejos posible Alfonso Treza Pone adelante a Nacional Lo gana el bolso Dos a uno Atacando a Treba Nacional Y el que corre Carvalho Sobre el que hace Con el ocho Ataca a Nacional Va Carvalho Soto para Treza Va a atacar para el cono Va a buscar Sabalho Le pega Sabalho Le pega Le pega Le pega Al arco Golazo 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 De Nacional Salvar Sabalho La colgó Del ángulo Sabalho La colgó Del ángulo Se fue Carvalho Por derecha Fue para Treza Sacó el centro Hacia atrás Y Sabalho No precisó Parar la pelota Antes que recibiera Sabalho Ya sabía donde iba a poner Y la puso en el torrillo Y la puso en el ángulo izquierdo Para cerrar el partido Para mirar a todos De la cima A los 38 minutos Sabalho La puso en el torrillo La puso como con la mano Para poner el tercer grito de gol En el parque Para que sigan celebrando Para que sigan festejando Sabalho La metió en el torrillo Va a ganar el tricolor Fútbol La sol y sombra Llegando a todo el país Y el mundo Un golazo de Nacional Por toda la jugada Y por como le pegó Didi Zavala Como el maravilloso Didi brasileño La fola seca La clavó en el ángulo Gana Nacional 3 a 1 Ahora sí Ahora sí El partido está cerrado Tal vez no El score todavía Quedan unos minutitos Pero sí Nacional se asegura la victoria Desde la recuperación En la mitad de la cancha A la salida rápida Para ir a buscar el área rival A la apertura del juego Al pase al medio De Alfonso Treza Y a la gran Pero gran definición De Zavala Pierna derecha Pie abierto Ángulo superior Izquierdo Ni 25 Nicolás Guirín Llegaban a sacar Esa pelota Que la verdad Despertó a la araña En ese sector Lo gana Lo cierra Nacional El partido 3 a 1 En el parque central Las 30 Trae